Cápsula informativa Nos ubicamos en Avenida Hidalgo Número 1503 Colonia Ampliación Zaragoza, Zaragoza, Puebla Código Postal 73700 Carretera Federal Zaragoza, Tlatlauquitepec Teléfono 0123331 16485 0123331 14122 Clínica de Especialidades Médicas Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores Pues mira, este es el programa regional de las Huastecas Un programa que ya lleva 25 años Y que en Huetzalán alcanza la edición del festival Su aniversario 24 Hay más de un centenar de actividades Así que pues la gente que venga a Huetzalán Que disfrute Huetzalán Es un lugar además maravilloso Hospitalario Y me parece además uno de los lugares más interesantes Que hay en México Su Tianguis de los Domingos Que es maravilloso Que todavía puedes hacer trueque Las lenguas náhuatl Y la lengua totonaca Pues aquí está más que viva Y me parece que se nutrirán ambos los visitantes Como los locales de este encuentro No, yo solo hablo náhuatl O sea, solo hablo náhuatl y castellano Que también es un dialecto Pasa que todo idioma tiene sus dialectos O sea, y el idioma náhuatl tiene sus dialectos O sus variantes dialectales, ¿no? Un dialecto es la forma de hablar un idioma en un tiempo y espacio específico, ¿no? Entonces me parece interesante porque acusa la vitalidad Acusa la vitalidad de las lenguas O sea, las lenguas se van comunicando, van cambiando Porque la gente que lo habla, pues no es de piedra, ¿no? Sino gente que vive, goza y que está en algún sentido Pues caminando al ritmo, pues universal, ¿no? Uno, vengan a Cuencalan Hoy comienza del 27 al 30 Hay un sinfín de actividades con respecto De la cultura de las huastecas o de la huasteca, ¿no? Seis estados hacen Se encuentran a través de la cultura De la huasteca, de los huapangos Y es una oportunidad importante Para que puedan conocer Cuencalan, un bastión Náhuatl importante, ¿no? Donde conviven Con otras tantas lenguas Pero sobre todo el totonaco, ¿no? Las lenguas están vivas No hay que dejar de hablarlas Hay que sentirse orgulloso de las lenguas Porque toda lengua es una posibilidad de nombrar al mundo Chiquitines El mundo de los peques El mundo de los peques Todo lo que tú necesitas para tu bebé Contamos con un amplio surtido en mamelucos Trajecitos Cobijas Cobertores Regalos Juguetes Y una gran variedad en ropa para todo gusto El mundo de los peques Solo en Chiquitines Nos ubicamos En la calle 5 Oriente Esquina Condosur A un costado de la Emprentacora En Zaragoza, Puebla Chiquitines El mundo de los peques Cápsula Informativa